El senador Alejandro Armenta de Morena propuso una iniciativa para derogar la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como desaparecer al INAI y que sus funciones sean absorbidas por la Secretaría de la Función Pública. Aprueba el Instituto Electoral del Estado de Querétaro la reforma electoral local. El Consejo General del IECU aprobó la reforma electoral. Pasará a la legislatura para su votación. El dictamen determina el arranque del proceso electoral en la tercera semana de noviembre. Paridad de género en candidatos a diputaciones y ayuntamientos, así como el registro digital de candidatos. Y en más información, develaron la estatua de Damián Carmona, un personaje en la historia muy importante en la zona militar. En compañía de los oficiales de la 17ª Zona Militar y de la Guardia Nacional, el alcalde Luis Nava participó en la ceremonia de develación de la estatua de Damián Carmona, la cual describió como un símbolo de la resistencia caretana en la búsqueda de un ambiente de paz. Soy Daniel Almanza, sintonízame de lunes a viernes a la 1 de la tarde aquí en la segunda emisión de RR Noticias, tu espacio informativo de confianza. ¡Gracias!